Totalmente preocupada se encuentra Jamelín Cruz, dueña de la minera Villahermosa de Citabamba, debido a que su zona de trabajo viene siendo invadido por ciertos ronderos que hablan de cuidado ambiental. Sin embargo, el dirigente Amarante Valverde y el juez de paz de la zona Francisco Morales son mineros informales. Amarante Valverde Vaca, él está engañando a los medios de prensa y a la población de que es un rondero en contra de la contaminación ambiental, cuando es todo lo contrario porque el señor tiene un petitorio minero. Mire, incluso le ha puesto de nombre Amarante, ¿cómo es él? ¿En Parcoy Patás? ¿Ese petitorio es para Patás, no para Citabamba? No para Citabamba, él tiene un petitorio ahí en Patás. La empresaria aseguró que la zona ahora es tierra de nadie. Existe gran temor entre la población, por ello solicita a la Policía Nacional mayor dotación de efectivos para el resguardo de lugareños. Han llevado delincuentes y la población está aterrada. La población está aterrada, eso quería preguntarle, ¿cómo es la situación allá con la población? No les dejan entrar, han puesto tranquera, no han dejado entrar a nadie, ni siquiera la policía. Y yo, por favor, no solamente por mi propiedad, por mi inversión, por esa gente que clama ayuda y que han venido aquí y no han encontrado mayor respuesta, señores, porque la policía no ha entrado. La preocupación es grande, lo único que quiere es poder trabajar con normalidad. Como se recordará, ella y un equipo de UCB satelital fueron agredidos en Citabamba por los llamados ronderos de dicha zona.